Música Somos la única revista especializada en temas paranormales de Colombia. Un factor principal porque entre nuestra visión está primero ser los pioneros y segundo ser los referentes. Una revista paranormal es una plataforma de comunicación entre todas aquellas personas que nos interesamos por tratar de encontrar explicación a lo inexplicable. La iniciativa súper súper chévere de una revista paranormal, la primera revista paranormal en Colombia que se llama El Ático. Me parece una idea genial, ¿por qué? Porque hasta ahora había muchos abusos al respecto. Y hay mucho desconocimiento por parte de toda la gente, hay falta de comunicación y hay muchos errores de interpretación sobre lo que realmente es la parapsicología y el mundo espiritual. Así que por eso es que ustedes tienen que comprar la revista y estar pendientes de todo lo que va a salir allí. De corazón les invito, Poliemprende nos apoya mucho a todos nosotros y nos apoya mucho a nosotros como estudiantes. Politécnico Gran Colombiano